Sauder Cooper operó en Guajone, Moquegua, ininterrumpidamente desde la década de los 70 hasta este año, cuando la comunidad campesina de Tumilaca, Pocata, Coscora y Tala inició una acción de fuerza que perjudicó al yacimiento que produce el 7% del cobre peruano. Los actos de violencia fueron encabezados por Dionilde Flores e Iván Mendoza, presidenta y vocal de dicha comunidad. Ambos asosaron a que los pobladores bloquearan la vía férrea el 10 de febrero y tomaran posesión del Reservorio Viña Blanca, vitales para el funcionamiento de la unidad minera. ¿Quiénes son Dionilde Flores e Iván Mendoza? Según registros del Jurado Nacional de Elecciones, son militantes de Juntos por el Perú y Acción Popular, respectivamente. Ambos políticos regionales exigían que Sauder pague 5.000 millones de dólares y el 5% de las utilidades anuales de la minera por el uso presuntamente de sus tierras. Sus demandas no tenían tintes ambientales ni de justicia, solo querían dinero, aunque esto perjudique a 5.000 trabajadores y sus familias que viven en el campamento minero. Yo pediría que por favor a nuestras autoridades, tantos locales como nacionales, a los congresistas, a los ministros, señor presidente, usted como cabeza, usted fue elegido para dar una tranquilidad económica al país. Por favor, le pediría que atienda los pedidos para que el bienestar de nuestro país se mantenga y no veamos los ejemplos de nuestros países vecinos que por una mala administración del gobierno se ha ido al tacho todo su futuro. No solamente estamos afectados nosotros como trabajadores, también tenemos trabajadores indirectos como son las contratas. A nivel de trabajos directos, trabajadores directos son algo de 1.200 trabajadores e indirectos algo de 4.000. Estamos hablando casi de 6.000, 7.000 trabajadores y detrás de cada uno, si multiplicamos la crisis familiar que se va a llevar, estamos hablando casi de 20.000 personas. El gobierno, lento para decisiones importantes, pero rápido para anuncios inconstitucionales, logró acordar, luego de casi dos meses, una tregua de 15 días con la comunidad. Nos sentimos, como hemos dicho en varias oportunidades, decepcionados de que después de casi 60 días el gobierno recién haya tomado acción para solucionar el problema de Coajone, cuando se pudo haber solucionado ya desde la primera semana. El daño a la economía peruana por la paralización de Coajone es grave. Pero fueron los propios trabajadores y sus familias quienes más lo sufrieron. Aquí perdió el Perú, aquí perdió Moquegua, aquí emocionalmente y psicológicamente han perdido nuestras esposas, han perdido nuestros hijos. Han sido totalmente vulnerables a que nuestros niños y nuestras esposas hayan sufrido este líquido elemento tan necesario y fundamental como lo dice nuestra Carta Magna. Nosotros no sabemos por qué tanto esperaba el gobierno para hacerse saber de que hay un derecho fundamental que prima por encima de la propiedad y que prima sobre los 5 mil millones de dólares que estaban pidiendo estos señores comuneros. Aunque la comunidad reclama su dinero, una asociación de herederos dice más bien que la comunidad le habría quitado parte de sus tierras. Esta ficha no es de esta comunidad campesina, si eso no aparece en la sentencia tampoco. ¿Cómo se puede avalar? ¿Qué ley lo avala? No hay una ley que avale. De acuerdo a las inscripciones, los títulos no le avalan ni nada a esta comunidad campesina, porque esos títulos son de los herederos y avalan a los herederos. Sin embargo, para Dionilde Flores, quien figura en la SUNAC como gerente general de Apircarzac, el litigio no impide que se exija dinero a Saúl. Bueno, que yo sepa, la comunidad siempre ha dado oportunidad para que todos a los que les corresponde ser comuneros ingresen. Ahora, hay una particularidad, una diferencia ahí entre otras comunidades con nuestra comunidad. Es que nuestra comunidad viene de, ¿qué le digo? La comunidad se forma por compra de terreno. En un contexto tan complicado, Perú 21 buscó conocer qué opinan los moquehuanos sobre este conflicto que los afecta directamente. No, claro, si ese suministro es de cuajones de la mina exactamente, va de retrasos en cuanto a los minerales, porque eso lo están utilizando. Y si ya lo tienen desde hace mucho tiempo y recién, los antesinos recién vienen a reclamar algo que no han reclamado hace mucho tiempo, no tiene muchos casos que se apoderen de algo que nunca han reclamado. Bueno, debería haber otro tipo de solución, otra fuente de agua para ellos, que debería ser también financiada por la mina, porque también en cuanto a su producción. Hace 50 años que posee la mina de Coajones este reservorio, esta agua. Y más antes, ¿por qué no levantaron su voz de protesta? ¿Por qué recién ahora, después de 50 años, vienen las comunidades a lanzar su voz de protesta, perjudicando a cientos, a miles de personas, a los trabajadores y sus familias, que se benefician de este requisito elemento que es el agua? Primero habría que, bueno, lo que yo pienso es que debería hacerse una evaluación acerca de los registros, o sea, de propiedad de cada, de las partes, de las que se considera que dicen que son propietarios, de la parte capesina o de las comunidades. Así, con estos 15 días de tregua, se espera que la razón, la ley y la verdad llegue a Moquegua, especialmente a las comunidades que son las principales beneficiadas de la industria minera. Creo que va a ser toda una etapa, vamos a tener que evaluar los daños, demostrar la propiedad y toda una serie de etapas que tenemos que quemar en el diálogo.